El show de Diablito Echeverry en el sudamericano sub-17 con Argentina llegó a Ecuador con todo el peso sobre la espalda. Y más de una carga parecía ser combustible. Claudio Echeverry, quien lució número 10 y la cinta de capitán, cumplió con todas las expectativas que había en torno a su actuación en el debut de la selección argentina sub-17 sudamericano. Te puede interesar con gran actuación de Echeverry, Argentina venció 4-2 a Venezuela en el inicio del sudamericano sub-17 El Diablito, quien lleva mucho tiempo ojo mediático por su buen nivel las distintas categorías de River Plate, brilló 4-2 ante Venezuela Estadio George Capwell de Guayaquil y fue factor fundamental para equipo. De Diego Placente comenzó el torneo con una victoria. Firmó el primer gol y luego dio tres asistencias. En este partido inaugural Argentina ante Venezuela compartió la generación ofensiva con otros dos compañeros de River Ian Subiabre y Agustín Ruberto, autor dos goles. Junto a ellos destacó Santiago López, quien anotó el 2-0, una de las grandes promesas la cantera independiente Avellaneda. Echeverry marcó el primer gol a los 13 minutos con un gran disparo desde fuera área tras una magnífica jugada previa del defensa Ulises Jiménez, también compañero millonario. Con inesperado 2-2 en marcador, Joven se hizo cargo del equipo y combinó dos veces con Ruberto para hacer 4-2 que sería definitivo. El técnico Diego Placente decidió sacarlo con el partido terminado y le dio acción a Tobías Palacio, atleta de Argentinos Juniors. Hicimos un gran trabajo con el equipo. Empezar con una victoria en la sudamericana es muy bonito. Seguiremos por más. El grupo estaba muy unido porque era el primer partido. Tenemos que seguir así. Evidentemente hay que mejorar las cosas, pero lo estamos haciendo muy bien, reflexionaba el futbolista que cumplió 17 años el pasado mes de enero. No me imaginaba este comienzo. Siempre es bonito marcar goles y jugar para ayudar al equipo. Hay que seguir mejorando para lo que viene, aclaró el atacante. Te puede interesar partidos hoy, viernes 31 de marzo horarios. Canales TV y resultados en vivo este inicio de año es soñado para la promesa del millonario. Ganó para estar presente en un entrenamiento de la selección argentina hace unos días y hasta sorprendió a Ángel Di María. Parecía bastante picante, ya lo estábamos viendo. Tiene mucho para dar, lo elogió Fideo. Anteriormente había firmado su primer contrato con la entidad Núñez, le blindaron con una cláusula de 20 millones de euros.